Aquí estamos en la quinta cápsula. Vamos a ir agregando materia nueva y ocupando lo que vamos aprendiendo. Como saben, siempre hay que calentar el cuerpito, despertar, digo yo, las articulaciones, los musculitos. Entonces, vamos a partir con un ejercicio como de equilibrio. Vamos a dejar el peso en una pierna y vamos a subir y abrazar la otra. Aquí subo y cambio, subo y cambio, subo y cambio. ¿Qué hago cuando tengo la pierna arriba? Aprieto glúteos y aprieto el ombligo, ahí, para mantener mi equilibrio. Subo y cambio, subo y cambio, subo y cambio, subo y cambio. Muy bien. Vamos a cambiar el peso de una pierna a otra, levantando talón y dejando los dedos y metatarsos de apoyo. Pero, ¿qué vamos a hacer distinto? Vamos a subir un hombro. Entonces, subimos el hombro contrario de la rodilla y que doblo, porque si no van a quedar incómodos. Miren, ahí. Y cambio. Moviendo cadera. Ahora, eso. Aquí como que estuvieron boteando una pelota. Muy bien. Ahora vamos a balancearnos a un lado y al otro. A un lado y al otro. Apóyense en los cantos externos e internos del pie. Y al otro lado. En el bordecito, ¿ven? Ahí. Y ahí. Abran los brazos para mantener el equilibrio. Moviendo rodillas, tobillos, dedos de los pies, caderas. Y hombros. Vamos a hacer un ejercicio que hago de hombros. Que es como decir, no sé. Subo los dos hombros al mismo tiempo. Y los empujo. Cuando empujo los hombros, encajo los homóplatos. Ahí. Los encajo. No queda salido ahí el homóplato. Se ve. Se ve el homóplato ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bajo y encajo. Y digo, no sé. Y bajo. Subo. Y bajo. Subo. Y bajo. Subo los dos hombros juntos. Y bajo. Al bajar los hombros, empujarlos hacia abajo, encajo los homóplatos. Cierro las costillas. Hundo el estómago y presiono el ombligo, que es lo más importante. El ombligo. Toda la zona abdominal es la que nos mantiene la espalda perguida. ¿Ya? Entonces, dos más. De subo y bajo. De no sé. Y suelto. Y calentamos los músculos y vértebras del cuello. Vamos a hacer como un péndulo para hacia arriba, medio círculo. Y la barbilla va a tocar el hombro. Mira un poquito aquí arriba. Y la barbilla toca el hombro. Unde la guatita. Dos más. Uno. Y lo último. Y volvemos. Solo vamos a inclinar y a levantar el cuello. Nada más. Bajo. Y miro de frente. Bajo. Y miro de frente. Bajo. Eso es. Inclino. Y vuelvo. Inclino. Y vuelvo. Inclino. Y vuelvo. Inclino. Y vuelvo. Inclino. ¿Se fijan que no? No inclina llevándome los hombros. Miro los hombros hacia atrás. Encajo los homóglados. Subo el pecho. Cierro costillas. Mundo el estómago. Presiono el ombligo. Me cansé mucho. Ya. Dos más. Ahora sí. Bajo. Y vuelvo. Y uno más. Bajo. Y vuelvo. Después uno va internalizando todas esas cosas que acabo de nombrar así. Molestositas. Las vamos a ir internalizando. Ya sabemos que tenemos que trabajar con los hombros abajo. Con las costillas juntas, cerradas. Hundir el estómago. Hundir el ombligo. ¿Ya? Alargar lo que más pueda las vértebras lumbares. O sea, yo no voy a andar así con la colita quebrada aquí. Arriesgándome a un lumbago. No. Alargo las vértebras. Estiro y mantengo alineada mi columna. Vamos al suelo. Les dije que íbamos a aprender el balancín. Es igual que bascular la cadera, pero esta vez sí que nos vamos hacia atrás. Sin llegar a colgar el cuello así y apoyar la nuca. Afírmense detrás de las rodillas de los muslos. Hundo el ombligo. Levante los talones del suelo. Y ahí vamos a hacer la forma de bote. Como un bote que se va a balancear. Y hacemos nuestro balancín. Allá y acá. Sin subir los hombros. Bájelos. Afírmese. Deslizo los piecitos y me dejo caer. Atrás. Y vuelvo. Y atrás. Y vuelvo. Fíjense en algo. Todo el rato estoy con la barbilla pegada al pecho. Entonces mantengo esta posición. No hago así. Cuando voy hacia atrás. No despego la barbilla. Ni se apoya la nuca en el suelo. Queda en el aire ahí. Vamos a hacer dos balancines más. Y una más. Muy bien. Pataleen un poquito. Con ese balancín. Yo estiro las vértebras. Estiro mi columna. Despego todas las vértebras. Y les doy un pequeño masajito ahí. Esa es la idea. Entonces nos lo va a ganar en una superficie muy dura. O en una alfombra. O en un mat. Encima la cama no es lo más conveniente. Porque la cama se hunde. Entonces no les va a dar la rigidez que necesitan. Vamos a separar las piernitas. Vamos a trabajar los músculos oblicuos. Y el abdomen. Bueno, bien derechitas. Flecte el tobillo de la pierna que va a doblar. Ahí. En el momento que esta pierna está estirando. Doblo la otra. Allá. Hasta estirar el tobillo. Estiro. Erguí en su espalda. Y cambio. Una dobla. Una estira. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Fíjense. Su tobillo dobla. Y el otro va estirando. Hasta estirar la rodilla. Erguida la espalda. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Y lo hacemos última vez. Cambio. Y estiro las dos. Y aflojo mi columna. Ahí curvenla. Relajen. Muy bien. Vamos a hacer una torsión. Una rodilla doblada. Una estirada. Voy a torcer hacia la rodilla que está estirada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a firmar en esta pierna. Ahí. Pantorrilla. Y este brazo lo vamos a estirar hacia atrás. Vamos a torcer. Recuerden que estamos trabajando la cintura. Entonces, tuerzo. Y vuelvo. Y cambio de pierna. Una estira y una dobla. Me afirmo con la mano contraria. Eso tiene que concentrarse. Si se afirman con la misma mano, no van a torcer porque van a perder el equilibrio. Entonces, me afirmo con la mano contraria. La ocupo, como digo yo, de palanca. Está firme ahí. Firme. ¿Ya? No dejen que la pierna se mueva. Bien firme. Erguida la espalda. Y este brazo lo levanto a la altura del hombro. Giro el cuello y la zona de la cintura. Y vuelvo. Y cambiamos. Me afirmo. Tuerzo. Y vuelvo. Y cambio. Me afirmo. Podemos ayudarnos con la respiración. Inspirando. Espalda erguida. Y ahora exhalo. Cuando hago el movimiento de torsión, exhalo. Y vuelvo. Cambio. Una cosa más. Vamos a hacer dos más. Una cosa más. Voy a inspirar. Exhalaré la torsión. Pero no suben el hombro. Uno tiende a hacer eso. No. Abajo ese hombro. Encajado en el homóplato si es posible. Entonces voy a inspirar. Y tuerzo. Y vuelvo. Y cambio. Mano contraria. Inspiro. Sin subir el hombro. Acuérdense. Vuelvo. Y estiramos las dos. Vamos a ir lo más lejos que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y vamos a nuestro ejercicio C. Vamos a hacer el ejercicio C como lo hemos hecho siempre. Hasta que nos vayamos acostumbrando y como digo yo, internalizándolo en nuestro cuerpo. Curvar la columna. Curvar los brazos. De manera que sea lo más parecido a una letra C. Atrás. También los brazos redondeados. No hay niper extensión. Para que no pase eso. Voy a mostrar lo que suele pasar y que no lo vamos a hacer. Aflojo el abdomen, abro las costillas y despego la cintura. No, eso no hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Relajo los codos, cierro las costillas, bajo los hombros. Y ahí baja la cintura al suelo. ¿Se fijan? Entonces, vamos a hacer 6 repeticiones del ejercicio C. Inspiro. Y arriba. Y atrás. Suavemente. Y atrás. Acuérdense de la respiración. Me apuesto e inspiro. Me siento exhalando. Y curvo. Aprieto los glúteos. Hundo el ombligo. Perdí la cuenta. Queda uno, ¿cierto? Y atrás. Termina atrás. Apoyo suave. Controlado. Y voy a apoyar las manos detrás de la nuca. Muy bien. Cerramos los codos. Empujamos el cuello. Ahí. Muy bien. Atención. Vamos a estirar una pierna en el suelo. La estiro. Y estiro la otra. Y doblo una. Y doblo las dos. Y estiro una. Y estiro las dos. Y doblo una. Y las dos. Lo voy a mostrar. Diagonal. Para que se note. Que tengo el cuello levantado. La barbilla pegada al pecho. Los codos cerrados. Ahí. Y estiro una. Y estiro las dos. Y doblo una. Y las dos. Y estiro una. Y las dos. Y doblo una. Y las dos. Y vamos al cinco. Y la última. Seis. Y vuelvo. Y afloje. Muy bien. Nos vamos a sentar. Llevando los brazos hacia atrás. Tomando aire como si fuéramos a hacer la C. Pero esta vez nos vamos a sentar. Afirmándonos en las pantorrillas. Inspiro. Y voto. Y me firmo. Y me enderezo. ¿Ven? Entonces. Vamos a aprender algo. A elongar. La zona de los glúteos. Aquí siempre estamos diciendo. Apriete glúteos. Apriete glúteos. Mete la colita adentro. Y queda un poco resentida. La zona de los glúteos. ¿Cómo vamos a elongar? A estirar esa zona que tenemos contra ella. Vamos a cruzar un poquito una pierna. Ahí. Este es el glúteo que vamos a elongar en este momento. Meta las manos por debajo. Yo digo como si tomaran una guagua. Ahí. Baje los hombros. Eso. Y vamos a intentar bajar lo más posible la nariz y la barbilla a la pierna. Ahí. Atengan un poquito. Y me devuelvo. Ahí tienen que sentir ese tironcito de la zona glútea. Entonces. Inclino. Y vuelvo. Y otra vez. No se lleven los hombros. Bájelos. Inclino. Y vuelvo. Estamos afirmados aquí. Inclino. Y vuelvo. Sienten ese tironcito en el glúteo. Es un tironcito agradable. Porque está elongando la zona que estaba contraída. Y estiro ahí. Y lo hacemos una más. Y vuelvo. Recuerden. Sigan. Eso. La línea de la articulación tranquilamente. Vamos a hacerlo al otro lado. Vamos a un movimiento frusco. No. Porque se resienten las articulaciones. Hay que ser muy cuidadosos. Entonces. Tenemos una pierna arriba. Abierta la rodilla. Vamos a elongar este glúteo. El pie de abajo puede estar de apoyo. El puro talón. Ahí. Solo el talón. O el piecito. Busquen su acomodo. Están las manos por debajo. Inclino el tronco sin subir los hombros. Acá. Ahí. Pesito en el tirón. Ahí. Y vuelvo. Uno. Inclino. Y vuelvo. Apriete el ombligo y el estómago. También. Inclino. Y vuelvo. Vamos elongando. Inclino. Y vuelvo. Inclino. Y vuelvo. Vamos al último. Ahí. Ahí está tirando esos musculitos. Se están elongando. Y vuelvo. Voy a desarmar esta posición. En el sentido en que va la pierna primero. Después desarmo. Después doblo. Nos vamos a preparar para nuestro ejercicio. Cien. Recuerden. Que el cien. Podemos partir con veinte si queremos. Treinta. Le vamos sumando. 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 Hasta que se sientan seguros. Compatibilizando. Respiración. Y bombeo. Vamos. Apoyo la zona lumbar. Glúteos. Me quedo con la barbilla cerca del pecho. Lo más levantado posible. Y estirado los brazos. Piernas dobladas en ángulo recto. Y partimos. Inspiro. Dos. Tres. Ven. Ocho. Cien. Con este ejercicio. Se quedamos derrotados. Pero vamos a ir tratando. Cada vez más. De llegar a los cien. Compatibilizando la respiración. Y el bombeo. Entonces. Nos vamos a parar. De una forma cómoda. Siempre buscando buenos apoyos. Nunca me voy a parar. Con los pies apretados. Tengo que tener. Una base de apoyo. ¿Cómo me paro? Se paro mis piernas. Busco un apoyo. Si es que estoy en una silla. O en el suelo. Es mejor poner un puño. Esto da más apoyo. Que eso. Que me debilita un poco ahí. La muñeca. Miren. Entonces. Llego el peso del cuerpo hacia adelante. Y paro la cola. Allá. Y ahora me afirmo. Siempre buscando apoyos. ¿Se fijan? Lo voy a mostrar para el otro lado. Me voy a parar. No con los pies juntos. Se paró. Busco un apoyo ahí. Y llevo el peso hacia adelante. Pero me afirmo. Ahí. Para la cola. Y ya busqué el otro apoyo. Y estamos dignamente de pie. Adiós. Nos vemos en la próxima cápsula.